Sacó a los mejores jugadores y puso a unos jugadores en recambio que fueron terribles. El mismo Martínez que protege la pelota y se la picotea limpiamente, limpiamente Torres, otro de los puntos altos de este combinado, contribuyó a que no se tenga puntería. Muy bien Ecuador, muy bien Ecuador. Un equipo ecuatoriano con carácter, con orgullo, que fue al frente, poco, pero de mitad de cancha hacia adelante, ahí estuvieron sus figuras. Un cuadro ecuatoriano que mostró esa ambición y esa energía y ese amor propio y ese enojo también contra tanta crítica. Aquí está Ecuador y estamos en la segunda fase, señores. Estamos en una segunda fase de esta Copa América. Pasamos la primera, nos toca Argentina ahora. Nos espera que un abogado prepare maletas que nos vamos a Texas. Y también lo hará el seleccionado de ecuatoriano de fútbol. A ver, en el pensamiento frío, cuando todo se enfríe, seguramente el resultado, sobre todo por el cómo se consigue, va a generar muchos comentarios en el Ecuador. Va a generar muchos comentarios sobre el cómo se consigue. Ahora, como hay una frase, ¿no?, que justamente tiene que ver con el cómo se construyen los equipos. Y los equipos se construyen de atrás para adelante. Ecuador ha demostrado, por lo menos en este partido, tener una forma de defender que a pesar de hacer sufrir también, porque se sufre un montón, ha permitido de que por lo menos no se vulnere el arco. Y era algo que también necesitaba esta selección a la que le venían anotando goles a partido consecutivo. Estoy seguro que va a generar muchos comentarios en cómo se consigue el resultado, pero lo consiguió. Y este equipo se ha ganado el derecho de acceder a la próxima ronda por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha peleado. Y ahora espera la siguiente instancia, que será mucho más difícil, mucho más complicada que lo que ya ha tenido que vivir en esta aventura. Ecuador ha jugado todas finales durante esta Copa América. Ese primer partido contra Venezuela, donde de verdad costó la expulsión y demás, y que fue muy difícil de llevar y que costó la derrota. Después esa otra final contra México, donde se dominó en un rato y después se sufrió muchísimo para obtener el triunfo. Y ahora este compromiso que también fue otra final. También fue otra final. Y en esta final Ecuador termina saliendo airoso. Termina saliendo victorioso. Escuchamos a Nena Valencia. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Bueno, muchas gracias. No, esta es una alegría enorme. Y quiero felicitar a todos mis compañeros, porque sabemos que estar acá es difícil. Sufrimos bastante. Pero muchas veces hay que saber sufrir para después tener estas recompensas. ¿Pero dónde crees que pasaron las claves del partido para hoy poderse llevar el empate, que con eso era suficiente para clasificar? No, como se vio en muchas fases del partido, nosotros salimos a tratar de buscar los tres puntos. Por ahí tuvimos muchas situaciones, no las pudimos concretar. Pero también sabíamos que el empate nos servía para clasificar. Y hoy tenemos una clasificación que creo que la merecemos. ¿A quién se la dedica, Nena? No, a mi familia, a mis compañeros, a todos los que formamos parte de la selección. La verdad, como dije al principio, sufrimos bastante, pero también lo disfrutamos. Gracias y felicitaciones. Bueno. Ahí estaba Ender, entonces. Labor de sacrificio hoy para el capitán del seleccionado de Contraña de Fútbol, también para Kevin Rodríguez, en un duelo en donde le tocó jugar segundas pelotas, pelear de espaldas al arco, intentar correr o intentar generarse espacios, buscar generar faltas, como en esta oportunidad, justamente cuando Montes lo arremete. Eso es lo que le tocó hacer hoy a los delanteros del seleccionado ecuatoriano de fútbol. El rival fue muy duro. Sí, el partido muy chocado, con jugadores como los mexicanos que trataron de imponer, marcar territorio desde el comienzo del partido. El jugador más claro de ellos fue Romo. Y yo no lo conozco mucho al técnico de México, pero lo saca Romo, lo saca Huerta, que eran los que nos estaban haciendo los deberes sobre los costados. Jugó rudo y Ecuador también jugó fuerte. Es un partido donde Moisés Caicedo en el segundo tiempo se adueñó de las escenas en cuanto a la contención. Y un tremendo jugador en el primer episodio como hincapié. Es el que restó capacidad para que entre Pineda, entre Huerta, arrematar al segundo palo. Este cuadro ecuatoriano que se estructuró para la defensiva no tuvo una respuesta atacante, pero México sí tuvo una con certeza extraordinaria. Huerta castigó al portero nuestro, Quiñones castigó al portero nuestro, pero Domínguez estuvo acertado también. Égner Valencia en la posibilidad de contraatacar, pienso que todavía no está tan resuelto en lo físico, porque le faltó físico y puntería. Hay una jugada en cuanto a Ángel Mena, Ángel Mena entró bien, lo raspó, lo rasparon de manera instantánea. Un jugador pegalón como Vázquez. Y este Ecuador que se clasifica ahora a pesar de las críticas. Este es el jugador que nunca debió haber salido en México, Huerta. Huerta es fantástico. Fue más que pierden el zapato para los ecuatorianos.